¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludos para ustedes ahí, para todo lo bien. Bueno, Hugo, lo importante ahora es preguntarte, ¿cómo sigue todo después del lunes? Y me imagino que han sido horas complicadas para toda la mesa, ¿no? Bueno, no tanto para la mesa. Bueno, antes que nada, el deseo de que el muchacho de Atenas que dio positiva al COVID esté bien, y bueno, que todos los posibles contactos ninguno contraiga el virus, y bueno, y que no haya ninguna complicación de salud, eso es lo primero. Y después, bueno, fue un hecho imprevisto, porque surgió prácticamente sobre la fecha de la disputa del partido de Tacuarembó-Atenas, incluso Atenas ya estaba, el plantel estaba en Tacuarembó, operando el partido, y bueno, trataremos de reprogramar o diagramar la disputa del torneo sin que se vea afectado el desarrollo del mismo, ¿no? Esperemos que el hisopado del resto del plantel de Atenas no haya complicaciones, que no haya contagios, y que pueda retomar la actividad del plantel sin problema en el tiempo más breve posible, digamos, ¿no? Sí, primer punto sobre el tema de Atenas, ¿generó molestia todo lo que pasó? Más que nada por el manejo, de que se dijo en los momentos que Juan no tuvo contacto, después había estado con el plantel, hasta había estado en un lugar realizándose una ficha médica y en un lugar de vacunación, ¿generó molestia de cómo siguió todo ese proceso? Más que nada por los cuidados que venían teniendo todos los equipos de la Atenas. No, más que molestia, lo que genera es preocupación, porque creo que el fútbol como actividad, no solo en segunda división, sino en toda su rama, creo que es un proceso bastante serio, bastante prudente, trabajó en conjunto con las autoridades nacionales en la elaboración de un protocolo sanitario que permitiera retomar la actividad con la mayor seguridad posible, pensando no solo en los actores de fútbol, sino en el bienestar de la población en general. Creo que dentro de todo, con todos los riesgos que supone la actividad en sí, se venía disputando la misma sin ningún inconveniente y bueno, la preocupación de que al parecer por los elementos que surgen a priori hubiera habido alguna negligencia o algún descuido con cómo se manejó la situación de este muchacho argentino que vino a Atenas. Más que nada la preocupación porque entendemos que el progreso de la actividad y la continuación de la misma depende en gran medida de que los actores adopten toda la medida de precaución y prevención para evitar este tipo de situaciones. ¿Hubo algún tipo de reclamo por parte de Alvion y de Tacuarembó, dos equipos que además se ven perjudicados en cuanto a cuando se apriete el calendario para poder jugar esos partidos que quedan pendientes con Atenas? No, reclamos frente a la mesa, no, sin la preocupación no solo de Alvion y Tacuarembó, sino de creo que desde todo el ambiente del fútbol por la situación que se dio, pero reclamos en principio no. También cabe aclarar que nosotros como mesa ejecutiva no tenemos ningún tipo de competencia en cuanto a resolver reclamos sobre el punto. Nuestra competencia es tratar de diagramar estas dos fechas que quedaron pendientes y tratar de que la disputa de los partidos no afecte el normal desarrollo del calendario. Creo que todavía tenemos margen y va a depender de la situación sanitaria y de Atenas, apenas estén aptos para retomar la actividad, fijar el partido pendiente contra Tacuarembó y después con Alvion de también tratar de ponernos al día con esos dos partidos. Esperemos, como les dije anteriormente, que los hisopados no nos den mayores sorpresas y que el plantel de Atenas, primero por un tema sanitario, estén todos bien, y segundo para retomar la actividad deportiva, que no haya mayores inconvenientes. Sí, tres preguntas respecto a esto. La primera, si Atenas tiene más de cinco casos, no se le puede fijar el partido. Bueno, lo que prevé el reglamento es que cualquier plantel que tenga más de cinco casos activos con COVID-19 puede solicitar a la mesa, en contestar del club, la suspensión de la fijación de partidos. Eso está previsto en el reglamento. Bien. En caso de que salga todo bien, que esperemos que así sea, ¿la idea es jugar primero los dos partidos de Atenas y después retomar con la fecha que sería la tercera y la segunda rueda o se van a intercalar? No, nosotros por resolución del Consejo de Liga, tenemos potestades para fijar los partidos suspendidos con amplias potestades. La idea, de todas maneras, y eso fue expresado a todos los presidentes cuando se resolvió el Consejo de Liga, es que ante una suspensión, como se dio en estos dos partidos, no afectar el desarrollo del campeonato y asegurar la deportividad como garantía para todas las instituciones. La idea es intercalar nosotros, por ejemplo, entre la fecha 13, que es esta que se disputa el lunes, y la fecha 14, tenemos una semana, ahí tenemos margen, entre la 14 y la 16 también tenemos una semana, no hay doble competencia en la semana. Y bueno, trataremos, como te dije, en la medida que el plantel de Atenas esté apto para la disputa de actividad deportiva, vamos a fijar esas dos fechas, intercaladas sin afectar el desarrollo del campeonato, porque como ustedes sabrán, es apretado el cronograma que tenemos, y tenemos que tratar de asegurar la disputa del mismo, ¿no? Lo otro, antes de despedirte, ¿se va a jugar en el estadio, se va a jugar en el complejo rentista, ¿dónde se va a jugar finalmente esta próxima fecha entera, entre comillas, que seguramente se va a dividir nuevamente entre lunes y martes? No creo que se juegue íntegra, por lo menos es lo que había charlado en su momento con Elías. ¿Cómo va a proceder justamente el escenario? Y si volvemos al sistema de doble etapa, entre comillas. Bueno, eso todavía nosotros no lo tenemos plenamente confirmado, también eso se trabaja en conjunto con la empresa, con Tenfi, probablemente martes, miércoles podremos tener confirmación sobre ese punto. Bien, bien. ¿En principio es el perfil estadio? Puede ser, puede ser, pero no es plenamente confirmado todavía. Perfecto. Bien, Hugo, agradecerte por estos minutos, y vos nos has aclarado bastantes dudas que teníamos por la continuación del campeonato y de cómo seguía. Por favor, a la orden siempre, y bueno, un saludo para todos. Abraza el orden.